Hola amigos, hoy tenemos un nuevo video, mire, ya estamos listos y el plan de hoy es plan Pueblitos Vamos a irnos de aquí hasta San Gil y en San Gil agarramos a visitar todos los pueblitos de los alrededores Para ustedes va a ser una transición, para mí van a ser dos horas de viaje, así que nos vemos allá Y pum, ya estamos acá en San Gil, mire, ya acabamos de llegar, aquí cogemos hacia allá para Badichara Y ya les voy a ir a mostrar el resto de pueblitos, así que hagámosle ¡Listo amigos! Como se dan cuenta ya nos encontramos en Villanueva Es el primer destino en este recorrido que vamos a hacer por los pueblitos que quedan alrededor de San Gil Villanueva se encuentra más o menos a 30 minutos de San Gil por carretera pavimentada Entonces de acá ya vamos a ir a conocer el parquecito y de aquí ya nos dirigimos al siguiente destino que es Badichara Como datos generales tenemos que Villanueva cuenta con 99.78 kilómetros cuadrados Una población aproximada de 5.800 habitantes y se encuentra a 1.450 metros sobre el nivel del mar Lo que hace que el clima sea bastante agradable como nos damos cuenta acá estamos relajaditos No está haciendo mucho calor, no está haciendo mucho frío, entonces es un buen plancito para que ustedes vengan en motocicleta o en carro O en el medio de transporte que ustedes lo elijan, pero está muy cerca de San Gil y es bastante disfrutable ¡Continuemos! Nuestro segundo destino el día de hoy es Badichara el cual es considerado el pueblito más bonito de Colombia Este municipio se encuentra a 118 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga de San Gil hasta Badichara Son aproximadamente 30 a 35 minutos por la misma carretera que nos trajo hasta Villanueva Como ya les mostré anteriormente, en este pueblo vas a tener la capacidad de hacer un viaje a través del tiempo Ya que sus calles adoctrinadas y todas sus estructuras lo llevan a uno al pasado Y tenemos una arquitectura muy colonial En el recorrido por Badichara vamos a encontrar lo que es el mirador Vamos a encontrar también el cementerio que prácticamente es una obra de arte Y vamos a encontrar muchísimos locales de artesanías donde vamos a poder comprar nuestros souvenirs para las personas que queremos Les recomiendo que vengan a Badichara Badichara es un pueblo que en realidad lo lleva a uno a otra época Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar nuestro camino Y ahorita nos vamos a devolver a la ciudad de San Gil Y ahí miraremos cuál es nuestro siguiente pueblo ¡Suscríbete al canal! En este recorrido que hemos estado haciendo por los municipios aledaños al municipio de San Gil El último destino es el Valle de San José Un municipio que es reconocido por los chorizos de Doña Uxtoquia Que si usted no los ha probado, tiene que venir a probarlos Como datos adicionales tenemos que es el segundo productor de café del departamento de Santander Y también tiene una gran importancia en lo que es la producción de panela y caña de azúcar Cuenta con una superficie de 99 kilómetros cuadrados Y una altitud aproximada de 1250 metros sobre el nivel del mar El día de hoy contamos con la suerte de que el clima estaba muy sabroso El viajecito estuvo bastante agradable Si ustedes no han hecho este viajecito, se los recomiendo que lo hagan Porque en realidad lo van a disfrutar Por este video ya no sería más No olviden compartir, no olviden suscribirse Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!